Estamos aquí en Pájaros en el Alambre, Héctor Vargas. Hola, Anita, buenos días. Te gusto verte. Gracias, amiga. Oye, y fíjate que todo el mundo queremos que ya regrese el cine, el teatro y demás, pero al ritmo que toque. Y Ludmica Paleta quiere ya que se vea la película Amores Modernos, pero ¿qué implica que el estreno sea en medio de la pandemia? Asegura que su personaje dará mucho de qué hablar. La película mexicana Amores Modernos será una de las primeras que se estrenarán en pantalla grande tras la pandemia. Y en la entrevista para Sale el Sol, Ludmica Paleta, quien es parte del elenco, pidió al público que regrese a las salas de cine, por supuesto, con las medidas necesarias. Bueno, se nos cruzó todo esto y cuatro meses después, creo que sí, como dices, las primeras que se van a estrenar. Y bueno, siempre con las medidas, todas las medidas de seguridad, de higiene y todas las medidas que los cines están ofreciendo a sus clientes o a la gente que va a las películas. Como dices, yo sé que es una situación muy difícil, pero la vida tiene que continuar. Creo que si tomamos todas las precauciones posibles, lo podemos lograr. La historia de Amores Modernos se centra en varios conflictos familiares que se desencadenan tras la muerte de la matriarca. La actriz nos cuenta más detalles de su personaje. Yo creo que es básicamente una mujer aburrida. Yo creo que es una de estas mujeres que se han dedicado a su familia toda su vida. Los niños ya están un poquito más grandecitos. Y cuando se da cuenta que no cuenta con el marido y cuando se da cuenta que los niños ya crecieron ni que no la necesitan del todo, se da cuenta que no tiene una vida propia o una pasión por la cual seguir viviendo su vida. Ludvika considera que la cinta llega para contar otro tipo de historias en el cine nacional, pues es un proyecto alejado de las comedias románticas. Algo de lo que me gustó de cuando leí el guión, que no es la típica historia que hemos venido viendo en cine mexicano y los guiones que se están haciendo últimamente, que no es que no me gusten, es que creo que este es un poquito diferente y es una apuesta hacia lo menos comercial, por llamarle de una manera. Es una historia, pues, bastante común, bastante normal, porque no se sale de lo normal, no se sale de nada que no conozcamos. Pero justamente por lo mismo, creo que es una historia con la que nos podemos relacionar fácilmente. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues sí, la vida tiene que volver, pero los cines ahorita no los han abierto todavía, ¿verdad? Exactamente, faltan cines, teatros, iglesias y gimnasios, cebollo. Pues estamos en espera de, conforme la evolución de esta pandemia, pues ya se puedan reabrir y que cambie el semáforo y todo, pero bueno, esta será de las primeras películas. Y vaya que el amor en estos tiempos ha cambiado, ¿sí o no? Claro que sí, Anita. Sí, ya no es lo mismo. Ya los chavos se conocen por mensaje. Por redes sociales, es el primer contacto, el primer coqueteo, digamos. O sea, ni siquiera se ven, se ven por foto y luego las fotos están bien retocadotas. Es lo que dicen. Cuando se ven en la vida real, ay, ¿dónde está la del Instagram de aquí? ¿Dónde está la del cuerpazo, la de piel clara y los dientes perfectos, verdad? No, o el hombre de ojo verde, musculoso y sensual. No, 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 no. Benditos filtros, Anita, benditos filtros. No abusen de ellos.